saludos a Luis Rodríguez de Arauro muchísimas gracias por estar de vuelta en mi canal esto que tengo detrás de mí es una Mitsubishi Outlander del 2022 y lo que voy a estar haciendo le voy a estar cambiando los frenos de atrás así que si quieres saber cómo se hace este trabajo quédate hasta el final para que veas cómo se hace te voy a enseñar paso a paso cómo hacerlo si eres nuevo en este canal te invito a que te suscribas y si te gusta el vídeo dale like ok vamos a meter mano porque mi gente lo primero que tenemos que hacer para poder cambiar estos frenos de esta Mitsubishi Outlander del 2022 tenemos que tener un escáner este escáner se conecta vía bluetooth con el OBD la tengo conectada allá arriba si no tiene uno así va a tener que hacerlo de allá adentro yo lo puedo hacer de aquí afuera porque está conectada vía bluetooth la computadora ok el escáner perdón entonces vamos a ir a donde dice vamos primeramente buscar el carro no le tengo que enseñar eso eso es algo lógico el que tiene un escáner sabe cómo entrar y buscar el carro vamos donde dice ABS vamos donde dice Special Functions y vamos donde dice Learning ok donde dice Learning vamos donde dice Start Brake Path Replacement ok y le damos que sí ahí se comunica y ahí empieza como pueden escuchar el caliper empieza a comprimirse ahí se está comprimiendo el caliper ok ahora esperamos que se comprima completamente cuando se comprima completamente aquí la computadora me dice que ya se completó entonces ahora lo que tenemos que hacer es sacar el caliper para empezar a ponerlo para poner los frenos así que vamos a sacar el caliper ok para esto va a necesitar un cubo 14 para agarrarlo acá para sacarlo tu nido acá y aquí una llave 17 pero tiene que ser una llave 17 que sea bien fina si no tiene una llave 17 que sea fina puede usar un alicate presión como éste esto por si acaso da vuelta con todo que a ella le gusta dar vuelta con todo entonces le ponemos eso ahí y entonces podemos empezar a aflojar el tornillo de acá ok cojamos y yo lo que le digo miren cómo hace el alicate porque quiere dar vuelta con todo por eso necesitamos agarrarlo aquí con el alicate o con una llave 17 como le digo yo usualmente saco el caliper completo pero vamos a ver si podemos sacarlo sin sacar el caliper completo porque creo que si se puede le metemos un detenorcito aquí y sacamos ese mire que malo estaba en su freno estaba súper súper malo y el de adentro por lo mismo metemos el detenorcito ahí y ahí salió verdad ahora vamos a ponerlo nuevo así de fácil vamos a ponerlo nuevo ahí y los frenos nuevos que le voy a estar poniendo son unos frenos marca magna de muy buena calidad de este cerámica que todo lo que voy a hacer que lo juntan un poquito de grasa acá de grasa para frenar un poquito acá si no tiene grasa para frenar apuntar cualquier tipo de grasa porque no lo vamos a llenar de gracias solo un poquitito hacemos lo mismo con el otro lado un poquito de grasa un poquito y como ven y ahí la brocha la tengo solamente casi nada a la otra parte donde queremos untarle grasa es aquí donde apoye el freno en cada lado donde apoye el freno vamos a hacer lo mismo atrás donde apoye el freno untamos un poquito y arriba también untamos un poquito ok ahora vamos a hacer ese vamos a poner el de adentro primero verdad entró bien fácil ahora le voy a enseñar como entre así mismo como entre el de atrás así mismo entre el de adelante mira así de fácil lo entramos así que al frente entramos ahí y lo empujamos solamente así de fácil ok ahora se me olvidó decirle tenemos que comprimir el cálipre porque ya el motor eléctrico está todo hasta atrás pero el cálipre se queda se queda en el mismo lugar ahí entonces vamos a comprimir el cálipre ok como lo vamos a comprimir vamos a utilizar esta pececita esta pececita es bien barata le cuesta como algunos 30 pesos en amazon le voy a dejar el link por si la quieren comprar lo ponemos acá lo ponemos ahí y que hacemos pues empezamos a empezamos a dar vuelta por acá hasta que se apoye la pieza empezamos a darle vuelta aquí hasta que se apoye la pieza con el cálipre acá ok una vez la tengamos ahí podemos entonces ya que se ponga un poquito duro empezamos a darle con una llave ok y ahí va a empezar a comprimirse el cálipre ok ya el cálipre empieza a comprimirse y le vamos a dar ya hasta que no vaya más una vez ya no vaya más pues ya sabemos que el cálipre está completamente comprimido vamos si no tiene esto lo puede hacer con un ciclán lo puede hacer hasta con un alicate la cuestión que lo empuje porque no es duro empujarlo como ustedes pueden ver yo no estoy haciendo fuerza simplemente estoy dando vuelta a la llave sin hacerle mucha fuerza y cuando se ponga duro así ya llegó que ya se puso duro quiere decir que ya el cálipre se comprimió completamente lo aflojamos y sacamos ahora podemos bajar el cálipre y ya podemos entonces podemos entonces ya tenemos que asegurarnos de que esto aquí te suave verdad que entre y salga suave y ahora podemos bajar y poner el tornillo acá ponemos el tornillo acá y ahora sí podemos apretar recuerden que tenemos que agarrar con el alicate de presión para que no de vuelta con todo y ahí podemos entonces apretarlo ok nada apretó ahí quedó ok no hay que super apretarlo y como el de arriba lo aflojamos también vamos a darle también una apretadita al de arriba está bien apretado ok ahí quedó ahora vamos a usar el escáner para descomprimir el cálipre otra vez aquí volvemos al escáner ahora le vamos a dar ok donde nos quedamos anteriormente que decía que estaba completo ya le damos ok y ahora le damos aquí donde dice finish brake pad replacement o sea que ya terminamos con el brake pad con el cambio de freno le damos ahí le damos yes y ahí empieza como pueden ver a cerrarse el cálipre ahí empieza el cálipre a cerrarse pueden escuchar el ruido que está aquí ok y ahí termino ahora acá vamos a esperar que diga que está completo está ejecutando todavía una vez cambia aquí y diga que está completo entonces ya podemos hacerle la última función que le voy a decir ahora cuál es ok ahí dijo completado le damos ok lo último que vamos a hacer es iniciación position adjustment ya vamos a darle este es el último toque le damos aquí la última opción que es para iniciar la posición de ajuste le damos acá le damos yes y ahí va a empezar ahí se ajusta donde va ok y ahora una vez termine aquí dice completo y ya acabamos si no le da la función de iniciación le va a salir la alarma ya y el freno no va el freno de mano no va a trabajar siempre tiene que terminar dándole la iniciación la posición de iniciación el ajuste de la posición de iniciación para que le quede bien ok y ya eso es todo bueno mi gente ya terminamos con los frenos traseros de este carro bien es algo sencillo siempre y cuando usted tenga el scanner para poder retractar los calipers ok se podría hacer manual pero no lo recomiendo que lo haga manual ok sacando el motor he visto videos por ahí que le sacan el motor eléctrico y lo hacen manual no recomendaría yo que hicieran algo así manual porque puede que le le salga una alarma al carro o le deje trabajar el parking brake si no lo puede calibrar después que termine de hacer el trabajo entonces no recomiendo que lo haga si no tiene el scanner así que si no tiene el scanner le voy a dejar en la descripción el scanner y nada espero que les haya gustado el video si les gustó no olvide darle like no olvide suscribirse al canal y compartir el video mi nombre es Daniel Rodríguez The Air Out